Buenas tardes, Alan, gusto saludarle a todos los televidentes de TN23 y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil ya tiene detalles de lo que acontece en este hecho de tránsito. Se tiene conocimiento que el incidente se da en el kilómetro 90, en la ruta que conduce de Jalapa a San Arate. Este recorrido que realizaba este bus, según información, el conductor ha perdido el control de la unidad y queda totalmente volcado sobre la vía pública. Lamentablemente se confirma la muerte de un menor de 16 años, es lo que ha confirmado los bomberos voluntarios. De este incidente se han trasladado varias personas heridas al hospital de San Arate y esto definitivamente ha generado el cierre vehicular para las personas que vienen de Jalapa hacia San Arate o viceversa, ya que en lugar se espera a que llegue el Ministerio Público y también se han cerrado ambos carriles derivados de este incidente. El bus continúa volcado sobre la vía pública y esto ha provocado también que muchos curiosos estén cerca del área, generando complicaciones para las autoridades que se encuentran en el lugar. Así que de este incidente vial en el kilómetro 90 de Jalapa a San Arate se reporta el lamentable deceso de este menor de 16 años. Aún no se tiene conocimiento si este menor se cruzó la vía pública, si fue atropellado o si era parte de los pasajeros que en ese momento circulaban dentro de la unidad del transporte colectivo. Así que más adelante estaremos confirmando este menor fallecido y por supuesto dándoles detalles y lo que sí se ha dado a conocer es que la Policía Nacional Civil en este momento estará poniendo a disposición de los tribunales al piloto del bus que fue capturado en el lugar del suceso. Así que la información, Alan, que tengan excelente tarde.